¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saluda Romeo Lemus. La verdad que este YouTube no lo hubiese hecho, este programa no lo hubiese hecho. Si no es que de verdad encontré una enorme incoherencia de esta persona, pero además de eso, no le veo el símil que hace, no veo en dónde está esa alarma que ella siente por nuestro país, por el presidente Nayib Bukele. Esta persona ha dicho muchas cosas del presidente Nayib Bukele, pero lo que dijo ahora me parece sumamente descabellado. Yo no veo la comparación, no veo Berta de León, dónde está realmente esa dictadura que dices tú, ¿no? Y vamos a escuchar la continuación, porque la verdad es que dice que ella se siente como que está viviendo en Venezuela o en Nicaragua. Pobrecita, no sabe de qué está hablando realmente, no sabe lo que es una dictadura realmente, pero ella ya se cree líder de la oposición en El Salvador y vamos a escucharla a continuación. Y si esto va a ser así y nadie va a poner oposición desde la decencia, desde el respeto a las instituciones, a la Constitución, esto va a ser invivible. La verdad, yo me veo casi como Nicaragua, ya me veo como Venezuela, no sé. Creo que para ahí vamos. ¿Le ve aire de dictadora Nayib Bukele usted? No aire, ya dio señales claras. El 9 de febrero cuando entró con todos los efectivos militares puso hasta francotiradores en la asamblea. Eso es clarísimo, que tiene actitudes dictatoriales sin duda. También ese tema de satanizar todo lo que no está a favor de él. Ahora ya con el otro ingrediente que ya mete a Dios en todo lo que, si Dios quiere, aunque no lo merezcamos. O sea, ese discurso es propio de un dictador. Yo sí lo veo con mucha preocupación. El discurso que cae hasta los mismos miembros de su gabinete. Nadie habla si él no da permiso. Esas son señales claras de una persona con actitudes autoritarias, ¿verdad? Y sobre la Constitución, sobre los demás poderes, sobre la ley. A mí me preocupa si no se logra configurar un bloque de oposición con credibilidad, con decencia. A mí sí, seriamente me preocupa. Seamos serios. Para nadie es un secreto que Berta quiso ser del gabinete del gobierno del presidente Nayib Bukele y coqueteó con él realmente. Fue su abogada por muchos, digamos, meses en casos en donde tuvo que defender al presidente de la república. Y entonces ella creía que tenía derecho a. Confundió realmente su profesión y el trabajo que hacía con realmente la amistad. Ella pensó que por ser la defensora del presidente tenía derecho a ser realmente parte de su gabinete. Pero vean lo que dijo ella anteriormente. Hoy critica al presidente, pero anteriormente ella decía otras cosas. ¿Usted está a la orden, presidente electo? Sí, totalmente. De hecho, lo apoyé y creo que puede lograr cambios. O sea, confío. Es una persona inteligente, astuta y es rebelde. Yo creo que eso es bueno. Se está poniendo a la altura de aquellos que están criticando al presidente por por oficio, más o menos, ¿no? Vea el siguiente tuit, por ejemplo. Se está poniendo a la altura de Norma Guevara. Norma Guevara, que es esta dirigente del partido Frente Farabundo Martí, que por cierto me mencionó a mí, me cuestionó sobre lo que yo estoy haciendo. Dijo, Romeo, mientes. Sigue ese guión del presidente quien está manoseando las finanzas. Es el equipo presidencial y familiar. Lástima que te convertirías o que te convirtieras en fanático buquelista. ¿Te preguntas por qué los organismos internacionales están llamándole dictador? Dice el tuit, ¿no? Que no se alcanza a ver ahí, pero se pregunta Norma. Bueno, los organismos internacionales le están llamando dictadura a lo que está pasando en Nicaragua y Venezuela. Así es que Berta lo que está haciendo es el concierto, ¿no? Berta está defendiendo ahora y se suma ahora a aquellos que están pidiendo que se le nomine, que se le llame, que se le grite dictador al presidente de la república Nayib Bukele. Es decir, que se está sumando a ARENA y al partido FMLN. Pero vamos a desenmascarar eso porque vean ustedes, yo no he visto realmente a ningún dictador, por ejemplo, ¿no? Que se reúna con el embajador de los Estados Unidos. Esto fue en las últimas horas. Ahí el embajador de los Estados Unidos está reunido precisamente con el presidente de la república Nayib Bukele. Entonces, digo, ¿dónde está esa dictadura? Entonces, ¿dónde está ese riesgo de pérdida de democracia realmente? Que estamos viendo ahí al embajador de los Estados Unidos reunido precisamente con el presidente de la república Nayib Bukele, a quien le hizo una donación de ventiladores para enfrentar la pandemia. Es decir, al gobierno del presidente Nayib Bukele. Bueno, el dictador también, además de reunirse con el embajador de los Estados Unidos de América, pues, ha andado por ahí. Ahí ese elemento de la Policía Nacional Civil le va ayudando a la señora, esta ancianita que vive en algún cantón de esos recónditos de nuestro país, donde nunca ha llegado la ayuda y siempre ha llegado la demagógica y los políticos, pues, le va explicando cómo es o de dónde llega el donativo, ¿no? Le dice del dictador Nayib Bukele, hombre. Increíble, ¿no? Entonces, pues, bien, veamos los números. El 96% aprueba el trabajo del presidente Nayib Bukele, ¿no? Entonces, la gente quiere un dictador. Quiere a un presidente que está cerca de la gente, es la verdad. Quiere a un presidente que se ve rajándose el pecho por ellos realmente. Eso es lo que la gente está viendo. No está viendo un dictador como lo ve nuestra abogada, bueno, nuestra abogada, digo, la abogada Berta Delon, ¿no? Que se ha sumado, digo, al concierto de los otros partidos políticos. Bien, todo esto se da realmente en el marco de una discusión célebre que se está llevando a cabo en la Asamblea Legislativa donde los diputados sacan lo mejor de sí, ¿no? Sacan sus más ilustrados pensamientos y análisis para tratar de darle vida a una nueva ley de emergencia nacional. Ahí vamos a ver a Rodolfo Parker, por ejemplo, en este afán. Las pruebas resulten positivas, deberá ordenarse el aislamiento. Perfecto. Tal como lo establece el Ministerio de Salud. Si resultara en negativas, deberá ordenarse cuarentena domiciliaria de quince días, ¿no? Si resultan las... Si el resultado es negativo, se va para la casa. Domiciliaria es que se va para la casa, pero vigilado, que no vaya a estar saliendo... ¿Pero dónde dice domiciliaria? En su casa. Ah, perdón, domiciliaria. O sea, se va a su casa. Perfecto. Ok. Lo estamos viendo en este afán de ganar notoriedad, de sobresalir en el análisis, de querer decir que esto no está bien redactado. Señor Parker, domiciliar significa la casa de cada uno, ¿no? Cuando le dicen, mire, cuál es su domicilio, se está refiriendo a su casa. Cuando le dicen que una persona, si en la ley va a quedar establecido así, no sé, si en la ley dice que una persona que no sea detectada, ¿no? Con su contagio, que no tenga un contagio, va a ser enviada a su domicilio, significa su casa. No sé si usted no se ubica bien cómo es la situación, ¿no? Porque no entiende que casa y domicilio es la misma cosa, ¿verdad? Y entonces estaba haciendo ahí, perdiendo el tiempo, pues, haciéndole perder el tiempo a los demás que tuvieron que explicarle que domicilio, casa y morada es la misma cosa, la misma situación. Están debatiendo todavía esa ley, ¿verdad? Están debatiendo todavía cuestiones fundamentales que me parecen importantes, pero que al final, pues, obviamente tienen que ponerse de acuerdo. Miren, el aspecto fundamental de esta ley es la siguiente, y ahí creo que todavía no han logrado ningún acuerdo. Bueno, hay muchos aspectos, muchas aristas, pero uno es, ¿cuándo va a reactivarse y abrirse la economía del país? El presidente había dicho que el 6 de junio, pero resulta que el presidente ha aclarado que va a ser 15 días después de que se pongan de acuerdo los partidos políticos con el gobierno para la entrada en vigencia de una nueva ley de emergencia. No hay más. Aunque los diputados, incluyendo Mario Ponce, que ya se sumó también al concierto de Arena y el FMLN, están presionando para que sea el próximo 6 de junio. Demasiado rápido, están equivocadísimos. El Salvador está en un momento de contagios realmente, diríamos, delicadísimo. Entonces, no pueden estar pensando. Creo que es importante que se logre un consenso entre estos partidos políticos, entre el gobierno. Creo que es importante que se logre una ley que ya no sea cuestionada, ¿verdad? Porque es verdad, las otras leyes, por un lado, unas personas decían otros, otro por otro lado, decía otro, etcétera, etcétera. Es decir, que nunca hubo una unanimidad para echar en marcha una ley, una cuarentena, ¿no? O una ley de emergencia nacional como la que se está buscando. Así es que, así está la cosa en El Salvador. El dictador, mientras tanto, continúa repartiendo comida a todas las personas que lo necesitan, continúa reuniéndose con, bueno, con el embajador de los Estados Unidos de América, continúa bien evaluado. Este dictador tiene más del 96%, señores, no pierdan la perspectiva y no hay ninguna dictadura, por más que quieran verlo así ustedes. Ese es el punto. La gente, el primero que rechaza a una dictadura, el primero que se pone o pone el grito en el cielo, es Estados Unidos cuando sucede ese tipo de situaciones. Hoy por hoy estamos viendo un Estados Unidos muy cerca de El Salvador, un Estados Unidos cooperante con El Salvador, un Estados Unidos de la mano con nuestro país. Por eso digo, no se equivoquen. Un abrazo para ustedes y nos vemos en la próxima.